¡Chakira! 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 Gerard Piqué pasa incómodo un momento luego de que en una celebración de la Kingsley realizada en un sitio nocturno le recordaran a Shakira. Pero eso no es todo, pues algo que dejó a muchos sorprendidos es que ha sido Manuel Turizo quien dio apertura a la final del evento deportivo que se realizó en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid, con su éxito más reciente y que interpreta junto a Shakira. Así es, Copa Vacía sonó en el recinto deportivo y no cabe duda que fue el catalán quien quiso escuchar el más reciente éxito de la colombiana en su evento. Y es que al parecer aunque Piqué nunca ha querido dar declaraciones de su separación con la madre de sus hijos, lo que sí queda claro es que le gusta recordarla. Pues hay quienes dicen que tiene que recurrir a la Barranquillera para que sus eventos puedan resaltar. Y la muestra de todo son los videos que en cuestión de minutos se han hecho virales. Uno de los clics deja ver cómo fue la reacción de Gerard al ver que cada vez los gritos de los presentes se apoderaban del lugar. Ya sin aguantar más, Piqué empezó a decirle al público qué les pasa. Sin embargo, su llamado fue en vano y no paraban de corear el nombre de la colombiana. Además, como si fuera poco, también sus amigos y excompañeros de equipo hicieron sonar la canción Guaca, Guaca del artista, con el único fin de que Gerard recuerde que en plenas grabaciones del videoclip de este tema, ambos se conocieron. Así es, tal y como lo escuchas, el padre de Milán y Sacha lo ha vuelto a hacer y esta vez en un evento abierto de la Kingsley. Ante este inesperado suceso, fueron los seguidores de Shakira quienes le han caído con todo a su colega, ya que no están de acuerdo que Turizo se preste para entonar precisamente el éxito que él y Shakira lanzaron el pasado 29 de junio en un evento de Gerard. Esta no sería la primera vez que ocurre una situación similar, ya que incluso en el programa deportivo que Piqué junto a varios creadores de contenido dirige, también ha sonado el nombre de la artista colombiana. Ante los constantes nombramientos, el recordado 3 del Barcelona no ha podido ocultar su molestia, pues en la emisión más reciente no aguantó más y reaccionó con todo. Sin embargo, hay quienes mencionan que si tanto le molesta que nombren a su expareja, ¿por qué decide dar apertura a sus eventos entonando canciones del artista? Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjalo en la caja de comentarios y como siempre, no olvides que puedes suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.